Hoy vamos a hablar de algo que te interesa mucho, vamos a hablar de la autoestima, de esa relación que tenemos con nosotros mismos y que en muchos casos condiciona nuestra vida como un camino de rosas o un camino lleno de espinas. A continuación, en unos segundos, comenzamos. Por amar y por salud, el nuevo podcast de la psicoanalista Elena Trujillo. ¿No te sientes merecedor de las cosas buenas de la vida? ¿No te esfuerzas por conseguir lo que quieres porque de antemano ya tú dices que no lo vas a conseguir? ¿No te relacionas con los demás como te gustaría porque piensas que no vas a hacerlo bien, que los demás piensan mal de ti? ¿Acaso necesitas la aprobación de los demás y les preguntas constantemente por tus realizaciones? La autoestima muestra la relación que tenemos con nosotros mismos. Pero para amar a los demás, primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros. Si no nos amamos bien a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Freud ya nos enseñó que necesitamos amar para sobrevivir. Y necesitamos ser amados para tener autoestima. Tener baja autoestima no tiene nada que ver con la realidad. Nuestro sentir puede estar en discordancia con nuestra realidad. Hacemos bien las cosas y, sin embargo, nos sentimos como si no las hubiéramos realizado adecuadamente. Todo marcha bien, pero no estamos seguros de nosotros mismos. No nos autorizamos a hacer y a confiar en nuestros propios criterios. La culpa inconsciente tiene mucho que ver con esta alta exigencia que nos hace vernos más pequeñitos de lo que somos y más incapaces de lo que realmente somos. La baja autoestima también se relaciona con la dificultad de sustituir un ideal o una relación que se ha perdido. Esta autoexigencia frena a la persona con baja autoestima. Se ha estudiado que tiene mucha que ver con la exigencia que esa persona con baja autoestima tiene hacia los demás. Es tan exigente con los demás que eso se retrotrae a su propia relación consigo mismo. Y no es que tengamos un sentimiento de inferioridad porque esté justificado, porque somos gorditos o delgados o altos o bajos o porque no hagamos las cosas bien. A todo el mundo hay cosas que le salen bien y otras cosas que le salen mal. Es un pretexto, no tiene que ver con lo que le está pasando realmente. Ya lo hemos dicho. La mejor forma de mejorar nuestra autoestima es amar. Es hacer sin esperar nada a cambio. Dejar de realizar constantemente valoraciones. La realización eficaz de un trabajo es una de las mayores fuentes de autoestima. Siempre, en todo caso, es mejor hacer que pensar. Ponte en contacto con nosotros si te has visto reflejado en esto que estamos hablando en el vídeo de hoy. Somos especialistas en ayudar a personas así, a pacientes, a nuestros pacientes que confían en nosotros, a modificar esta relación que tienen con sus ideales y con sus exigencias y ayudarles a vivir una vida satisfactoria. El tratamiento psicoanalítico, por supuesto, se puede llevar a cabo de forma presencial. Nosotros estamos en Madrid, pero también a través de consultas online o videollamadas. Atendemos a gran parte de nuestros pacientes gracias a este tipo de servicios a distancia. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Mira, solo hay una. No la pierdas. Mi especialidad es escucharte. Ninguna pastilla solucionará los problemas de tu mente. Agenda ya tu cita. Te espero.